Buenos días para todos ustedes que nos están viendo, pues me siento contento, feliz de estar en este lugar muy hermoso y está bien bonito el lugar, está excelente, se mira unos lugares preciosos que pues tienen Pueblo Nuevo, Susitepec. Entonces, bueno, hicimos unas tomas que estamos colocando en este momento en pantalla y pues se mira excelente, se mira calidad las tomas que hicimos. Te invito a que te suscribas a este canal, aquí está, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Aquí vamos a hacer pues vlogs, tutoriales, cómo se hacen videos musicales, producción, anuncios, pues cómo se editan fotos, cómo se editan videos, cómo se coloriza y toda esa clase de cosas que vamos a estar haciendo en este canal. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y si me puedes seguir en mi Instagram, por favor, arroba Ezequías Barrera en Facebook, Natán Barrera o Ezequías Barrera, puedes buscarme, seguirme y pues es un pequeño video que hicimos para que pues te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, te unas a nosotros y puedas dejar tu comentario apoyándonos y que este canal pueda crecer día con día, pueda pues seguir progresando y pueda crecer. Tenemos unas vistas increíbles desde este lugar y pues estamos contentos, estamos felices y aprovechando la vista de este lugar pues te invitamos a que te suscribes a nuestro canal, ya lo dije dos veces pero lo sigo diciendo y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro video. Si te interesa este contenido puedes seguirnos, si te interesa todo esto de lo audiovisual, la producción y todo esto pues puedes seguirnos y puedes ver todo lo que nosotros tenemos y así que si te gusta nuestro contenido puedes dejarnos tu like, tu comentario y si quieres que hablemos de algún tema pues puedes dejarlo también en los comentarios. Así que pues esto ha sido todo por este video, solo es un pequeño video que hicimos pero pues aprovechando el lugar que teníamos que está excelente, está excelente este lugar pues hicimos este video. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos.